Te he tirado a tu pie ¡Anda! ¿Cómo se ve la cumbia valenciante? ¡Vamos! ¡Anda! ¿Cómo se ve la cumbia valenciante? ¡Vamos! ¡Anda! ¿Cómo se ve la cumbia valenciante? ¡Anda! ¿Cómo se ve la cumbia valenciante? ¡Anda! ¿Cómo se ve la cumbia valenciante? ¡Vamos! ¡Anda! ¿Cómo se ve la cumbia valenciante? ¡Vamos!